Varias instituciones de salud se unen para poder brindar atención a 166 mujeres que padecen de cáncer de cuello uterino. Para la detección, tratamiento y resultados de las personas que padecen cáncer cérvico uterino, las mujeres que lo padecen debían invertir cerca a seis meses de su tiempo, una erogación importante de dinero, pues los centros oncológicos se encuentran en pocos lugares del país, lo que implica traslado, estadía y pago de los servicios, es decir, un dilema por el que muchas veces la decisión es dejar que la enfermedad avance hasta el desenlace fatal. Esta oralidad hace que nuestro país tenga el número de casos de cáncer cérvico uterino y fallecimientos más alto de la región, lo que se han propuesto como objetivo revertir. Hoy se lanza por fin un protocolo de investigación bastante anhelado, que ya viene siendo trabajado varios años, pero que por fin tiene el aval del Ministerio de Salud y del Programa de Cáncer, que lo que pretende es modernizar el tratamiento de cáncer cérvico uterino en nuestro país. Son varias instituciones y empresas, entre ellas el propio Ministerio de Salud, Lotería Nacional y OncoService, por supuesto, las que llevan adelante este proyecto por el que atenderán a 166 mujeres, que serán escogidas de todo el país para someterse al tratamiento de alta tecnología y resumirlo a menos de un mes. Desde hace muchos años pensamos cuál sería una solución, y adoptamos modelos matemáticos y radiobiológicos de otras patologías, porque también el cáncer cérvico uterino afecta a las mujeres de países pobres, de países en desarrollo, porque en Estados Unidos y Europa es una enfermedad que ya está prácticamente superada. Entonces hay muy poca investigación en cuánto toleran nuestras mujeres, por qué tienen esta enfermedad tan avanzada, y justamente este protocolo pretende mejorar todo esto. Contando con la tecnología adecuada y los especialistas en oncología, la previsión es que este proyecto arranque cuanto antes, y de esta forma las 166 mujeres se sometan al tratamiento, con una posibilidad por encima del 80% de que superen el cáncer cérvico uterino, dependiendo de cuán avanzado esté. Todo depende de la etapa de la enfermedad. Hoy el estándar es un tratamiento muy largo y angustioso de dos meses, donde la probabilidad de cura varía en función al estadio. Nosotros creemos que este estudio va a tener resultados similares al estándar, pero en menor tiempo, y creemos también que la efectividad y la adherencia al tratamiento va a ser mayor, porque realmente muchas de nuestras pacientes abandonan el tratamiento porque es muy largo. Entonces creemos que si logramos que las pacientes logren completarlo en tiempo y forma, también vamos a tener mejores resultados.